Les vamos a presentar a continuación un nuevo centro que va a comenzar a funcionar en breve en nuestra ciudad. Se llama La Casita de la Abuela y va a ser un centro de ocio y divertimento tanto para los niños pequeños como para también sus padres. Pero mejor nos lo cuentan los promotores de esta idea. Hola, somos María y Carlos y estamos en La Casita de la Abuela. María y Carlos son una joven pareja que han decidido montar su propio negocio, aún en esta época de crisis, aquí en Trujillo. Bueno, según entramos y damos un vistazo a este espacio, podría recordarnos a otros de similares características que ya existen en Trujillo. Pero en el fondo no tiene nada que ver. La Casita de la Abuela viene a llenar un espacio diferente. ¿Es así, no María? Sí, queremos llenar el espacio, pues un poco que no nos dediquemos solo a los pequeños, sino que bueno, demos un abanico de posibilidades a los niños, a los adultos, a los mayores, a todo el mundo. Queremos estar abiertos a las actividades para pequeñitos y luego queremos también que los padres puedan venir con sus hijos o solamente adultos, hacer talleres, hacer actividades. Un poquito cosas que aquí en Trujillo pues no, normalmente no se hacen. ¿Cómo podríamos definir entonces la Casita de la Abuela? ¿Es una ludoteca, es una guardería, es una mezcla de todo? Es una ludoteca. La Casita de la Abuela es una ludoteca. Pero en realidad no hemos querido enfocarla como las ludotecas normales. No es ese rollo de hostelería, vamos a celebrar cumpleaños, no. Bueno, queríamos hacer un espacio donde la gente se sintiera cómoda, donde realmente vinieras a disfrutar, que pueda disfrutar todo el mundo y que le demos un ambiente nuevo a todo aquello que aquí en Trujillo no hay. Yo, por ejemplo, tengo 31 años y realmente no hay actividades para mí, para decir, bueno, pues me voy a hacer un ratito algo y a pasármelo bien. Sin que sea educativo 100%, sino, pues bueno, distender un poco el tiempo. ¿La gran novedad es esa? ¿Que este espacio va a aunar a hijos y padres? Yo creo que sí. Yo creo que es importante porque estamos perdiendo un poco el poder hacer cosas con nuestros hijos. Yo me incluyo, yo tengo un niño pequeño y yo creo que sí. Se está perdiendo un poco esas actividades comunes. Entonces queremos tener un espacio donde se puedan hacer esas actividades comunes, incluso para gente que no tiene hijos, ¿no? O sea, decir, bueno, pues me apetece ir a pasar un rato bueno y divertirme y, bueno, pues estar aquí con nosotros. ¿Podemos, María, concretar un poco la oferta que lanzáis desde la casita de la abuela? Sí, pues la oferta que lanzamos desde la casita de la abuela, pues en principio queremos utilizar las mañanas para los más peques. Pues bueno, para solventar un poco esas carencias, que no siempre la abuela sea la que se ocupe de esos niños, sino que, bueno, que vengan a un sitio donde estén, como en casa. Y luego, bueno, queremos hacer talleres por la tarde de diverso tipo, a ver, talleres de idiomas como el árabe, que son idiomas que aquí no hay. Árabe, qué curioso. Sí, bueno, una cosa así, además lo queremos mezclar un poco con un tema artístico, queremos hacer cursos de arte para los pequeñitos pequeñitos, que empiecen a disfrutar de hacer actividades artísticas. Y, bueno, luego, pues cosas para nosotros que aquí en Trujillo no se hacen. Entre los pequeños, María, ¿hay una edad hasta ciertos años? No, realmente es un sitio de 0 a 99 o, bueno, o más. Quien quiera venir, bienvenido es y esto es un lugar para todo el mundo. No solamente para niños de 0 años o de 2 años, porque no van a la guardería, sino para todos. Realmente dar un espacio para todo el mundo. ¿Estar abierto todo el día? En principio, sí. Haremos horarios, tendremos nuestro horario puesto y, bueno, depende de la demanda que nos hagan los padres o los adultos o que vayan a venir nuestros clientes, pues iremos adaptando los horarios a esas necesidades. ¿De lunes a viernes? Incluso creo que abriremos varios sábados, porque fin de semana en Trujillo tampoco hay mucha cosa y, bueno, pues los festivos, por supuesto, porque en Navidad los niños están, que no saben dónde meterse. Y, bueno, yo creo que sí que va a ser un poco... También queremos abrir un poco el campo a los turistas. Cuando vienen a Trujillo, pues hay muchas veces que quieren ir a un sitio y los niños se cansan. Entonces que tengan un sitio para poder dejarlos. Claro, porque, por ejemplo, mientras un matrimonio con niños pequeños hace su visita guiada a la zona monumental de Trujillo, los pequeños pueden estar aquí jugando, ¿no? Sí, mientras la gente va a hacer su guía turística, pues los niños pueden estar aquí con nosotros, jugando, aprendiendo. Nosotros también les enseñaremos cosillas del pueblo, pues porque ellos vienen y si se cansan, pues pueden aprender aquí cosas de aquí también. Queremos potenciar un poco la cultura de nuestro entorno porque, bueno, creo que está un poco de capa caída. Quizás sea la primera vez también, María, que un hombre se dedique a cuidar pequeños en un centro abierto. Bueno, yo creo que no. Hay muchos chicos ya que hacen educación infantil, pero realmente es minoritario. No, en Trujillo sí, pero es minoritario, sí. Habitualmente somos mujeres. Lo que pasa es que yo soy de la opinión de que ellos tienen tanta capacidad o más como nosotras. Y realmente a él le encantan los niños, entonces es una cosa que queríamos hacer juntos y, bueno, creo que es igualmente capaz un hombre y una mujer. Esto es unisex. Por supuesto, claro que sí. Los niños solo tienen que venir ellos porque aquí tienen todo tipo de cosas para desarrollar todas las actividades que haya que hacer, ¿no? Sí, nosotros aquí disponemos de todos los utensilios y materiales didácticos y no didácticos para que los niños estén aquí. No necesitan traer nada. Incluso en los talleres se van a proponer formas para que no sea el típico taller que tú pagas una cuota y después tienes que comprar un montón de cosas. No, queremos hacer una cosa que todo el mundo se pueda permitir y que, bueno, realmente los padres no se tengan que preocupar de nada. Que sea un espacio como tu casa, realmente que vengan y que estén en su casa. Sí, como hemos querido entender que no hace falta que un niño diga pues voy todo un mes o voy todo un año. A lo mejor me viene bien a unos padres el traer a un niño una semana o un día o tres o unas horas. Claro, sí, los horarios que vamos a... para que vengan los padres, las tarifas sobre los horarios van a ser muy variadas. Desde mensuales hasta diarias, de varios bloques de horas. Pero luego ya los padres son los que eligen un poco dónde ubicarse y, bueno, por supuesto nosotros estamos abiertos a ver la situación de cada persona. Yo creo que hay que individualizar en estas cosas porque no se puede... no son lo mismo unas condiciones que otras. Y entonces, pues bueno, los tiempos que estamos es lo que se tiene que hacer. ¿Y por qué lo pusisteis la casita de la abuela? Pues la casita de la abuela ha nacido un poco de... porque yo soy maestra de educación infantil. Y por otro lado porque yo quería abrir un espacio distinto. Es lo que te digo, que no fuera ni una guardería ni una ludoteca en sí, sino un sitio como mi casa. Yo tengo un niño pequeño, entonces, pues bueno, te basas un poco en decir, bueno, cómo quiero educar yo a mi hijo y cómo querrían las madres que educáramos a sus hijos. Y por eso nació. Y el nombre viene de ahí. La casita de la abuela, que los niños siempre están felices en la casita de su abuela. Se quedan con las abuelas. Claro, claro que sí. Para empezar, que no sé, por cierto, ¿cuándo abrís al público? Pues queremos abrir pronto. Esperamos que en las próximas semanas o como muy tarde, a principios de febrero. Pero vamos, ya nos pueden ir... Pero ya estáis aquí, ¿no? Ahora de momento no, pero nos pueden ir llamando al teléfono y bueno... ¿Nos puedes recordar ese número de teléfono? El número de teléfono para contactar con nosotros es 651-56-3796. Muy bien, perfecto. Estáis operativos a cualquier hora, ¿no? Sí. Para informar. Para informar, por ejemplo, ya de los mayores, los adultos que quieran venir. Porque ya tenéis para ellos una oferta definida, ¿no? Sí, tenemos ya oferta definida para adultos y para pequeños. De momento queremos hacer un taller de carnavales. ¿Para qué dales? Para todas. Todos. Sí. Además queremos proponer hacer máscaras, queremos hacer trajes reciclados, no solo de tela. Y bueno, que cueste un poco de dinero y bueno, a ver si resurgimos un poquito el carnaval aquí en Trujillo, que está un poquito de capa caída. Entonces, bueno, a ver si se junta gentecilla y hacemos un buen grupo de disfraz. Nos decías que, bueno, queréis hacer algo de repostería. Sí, queremos hacer talleres muy variados. Tenemos en mente varios talleres de decoración, de dulces. O sea, no es repostería en sí, sino, bueno, la decoración. El dulce ya lo traemos hecho. Ya lo traemos hecho. Hombre, daremos las masas y todo para que la gente los pueda hacer en casa. Pero bueno, realmente va a ser decoración. Una cosa que además pueden hacer desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Es algo que el guarreo para los pequeños es, creo que, fundamental. Y bueno, en general vamos a hacer muchos talleres de muchos tipos, desde, ya te digo, expresión musical para los peques y artística, hasta la repostería, carnavales, árabe. Y queremos hacer un taller de iniciación a la lengua árabe. Bueno, pues un poquito cosas que van surgiendo de manualidades variadas. Pues bueno, un poco para todo el mundo. Esto, más que un sitio educativo, va a ser un sitio divertido. Es un sitio divertido. Yo creo que los niños aprenden jugando, pero los mayores también. Estamos acostumbrados siempre a la didáctica de un colegio, de una guardería, con sus fichas, con su... y no. Bueno, tenemos que hacernos, María, ese espacio tan bonito que tenéis ahí, tan preparado, que es para los más pequeñitos, para los bebés, bebés, ¿no? Sí, queríamos crear un espacio pequeñito, recogidito para los bebés, que las madres pueden traer el cuco y dejarlos ahí. No queríamos poner el cuna, porque luego cada niño tiene su propia cuna, extrañan mucho, y nos gustaba más la idea de que las madres dejaran sus cucos. Y estuvieran en su propio cuco y en un espacio pequeñito. Algo, pues eso, acogedor, como en casa. Y bueno, está muy abierto, tiene... las dos partes son transparentes, entonces, pues que les veamos continuamente y que estén a gustito. Luego también, en el caso de que no tuviéramos muchos pequeñitos pequeñitos, lo queremos utilizar como un sitio para contar cuentos. Y bueno, pues... es multiutilidad, como todo es local. Sí, todo es aprovechable para todo, ¿no? Todo es multiutilidad. Queríamos un espacio abierto, dinámico y, sobre todo, cambiante. Que los niños puedan cambiarlo, moverlo, que hagan un poco su propio caminito y sus propias actividades. No solo que nosotros seamos los que les marquemos, sino que ellos exploren y sepan adquirir nuevas destrezas, nuevas... No sé, complicarte. Sí, porque antes nos comentabas que queríais dejar que los niños exploraran por aquí, como tú has dicho, que tuvieran absoluta libertad, ¿no? Eso. De acción. Si quieren pintar, en cualquier sitio que pinten, como quieran actuar, ¿no? Siempre vamos a dirigir un poco la acción porque, bueno, dejar a los niños libres es complicado, pero sí. Entre comillas. Va a ser un espacio muy libre, es decir, queremos que exploren sus propias posibilidades. Entonces, pues bueno, hemos pensado que lo mejor era un espacio abierto, con todo movible y que exploren, que exploren y que jueguen y que se diviertan. ¿Tenéis un número ideal o da igual? Bueno, no queremos tener un número muy alto de niños en el sentido de que hay que individualizar mucho la acción con cada niño. Pero bueno, entre 20, 25 niños habrá. Luego, por las tardes de los talleres, vamos a hacer varias horas, con lo cual los talleres no van a ser masificados. De 6 a 10 personas, pues para que la actividad sea realmente una actividad conjunta y que la gente lo haga. Que sea productiva. Eso es. Que sea divertida. Que no sea masificada. Que disfruten los que la hagan, ¿no? Que no sea masificada. Si está masificada, al final la gente no se entera, no disfruta. Entonces, muy individualizado. ¿Habéis puesto muchas ilusiones en este negocio? Muchísimas. Porque además, en el tiempo que he estado ahora mismo, pues es difícil abrir un negocio. Pero bueno, es necesario porque para salir de todo esto tenemos que poner un granito de arena a todos. Y bueno, pues creo que abrir un negocio es una forma de crear empleo y de hacer que se mueva un poco la economía. ¿Estás ya todo preparado para abrir las puertas? Estamos ya listos para abrir. ¿Pendiente de una última firma, de una última...? Estamos de último permiso y ya está, ¿no? En cuanto nos den el último permiso, abrimos. Creemos que va a ser cuestión de días. Pues nosotros, María, Carlos, por nuestra parte, deseamos de verdad que tengáis muchísima suerte. Porque eso sí que es una suerte, que gente joven decida emprender un negocio. Ojalá podamos compartir con vosotros muchos ratos, durante muchos años. Muchas gracias. 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 Gracias.